¿Qué esperas? ¡Es muy fácil! Banco Unión, el banco de los bolivianos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Con access tuya navegas a alta velocidad en varios dispositivos y disfrutas de videos HD en Netflix, YouTube y otros. Porque pensamos en tus necesidades, te traemos la última tecnología BDSL, el nuevo Ultra High Speed con mayor velocidad de subida. Envía grandes archivos, sube videos HD en vivo y juega en línea. Si tienes 8 megas de bajada, con ADC-L tienes 1 de subida y con BDS-L tienes 4 megas. OXIS Tierra Quinta